Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. En este espacio siempre podemos conversar sobre diferentes temáticas con diferentes personajes, conocer algunas cosas que muchos de nosotros no conocemos o algunos no conocen. Y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de charlar y de conocer a Dayan Rodríguez. Dayan Rodríguez es una activista transexual de Ecuador. Ella nació como Luis Benedicto y formó pareja con Fernando. Ambos tienen un hijo y son uno de los matrimonios de transexuales más importantes de América Latina. En las redes sociales y también con la difusión que necesitan la temática. Dayan, gracias por atendernos aquí en RT y me gustaría principalmente que nos cuentes cómo fue el inicio de toda tu transición de género. ¿Cuándo fue que sentiste que tenías que hacerlo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es de toda la vida, desde que tienes uso de razón. En mi caso, desde que tenía, yo qué sé, cuando empecé a tomar conciencia de mí misma, entonces me di cuenta que no me atraía el rol de comportamiento masculino, sino el femenino. Y a partir de eso, entonces, me sentía en el otro género. Pero durante el trayecto de mi vida, mientras me desarrollé en la pubertad, todo este tipo de procesos que cualquier ser humano lleva, lamentablemente siempre te limitaban. Mi familia me limitaba, los roles de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces uno cree que está equivocado y se empieza a reprimir. Entonces yo creo que más o menos a los 23 años fue cuando yo asumí, no por conciencia, porque estaba consciente de que era una persona transexual, sino que más bien adopté mi rol públicamente. Pensemos en las etapas de la vida. ¿A qué edad te diste cuenta de que en realidad no coincidía tu cuerpo con tu sentir? Yo considero que ha de haber sido cerca de los 7 u 8 años. ¿Y qué cosas te pasaban? Bueno, que no me gustaban, por ejemplo, las niñas. O sea, igual los niños sienten también un apego al género y sexo contrario. Entonces lo mismo ocurría a la inversa. Incluso hasta la etapa de la pubertad yo pensé que era homosexual, pero ya después me di cuenta que era una persona trans. Entonces tú te das cuenta en esa interacción, supuestamente la normativa te dice que una persona que nace biológicamente varón tiene que estar con una persona que es biológicamente mujer. Entonces a partir de eso tú te empiezas a reprimir y sobre todo, vuelvo a insistir, piensas a creer que estás equivocado o equivocada. Y eso te limita como persona y te reprime, te hace sentir mal. Hay muchas personas que se suicidan. Hemos visto, por ejemplo, casos justamente en Estados Unidos. En fin, entonces yo considero que más allá de todo las limitaciones sociales, las personas trans que nos exponemos públicamente, realmente, valga la redundancia, somos personas que nos enfrentamos a la vida. O sea, somos rebeldes. Porque si no, es sencillo vivir en un clóset. Y bueno, eso es justamente llevar una doble vida, pero en el caso de las personas trans que son públicas, las personas LGBT que son públicas, evidentemente se enfrentan a una sociedad que frecuentemente les está discriminando, violentando, inclusive asesinando. Vos me hablabas de que a los 23 años lo hiciste público. O sea, que hacerlo público, ¿qué significaba? Que vos ya salías como una mujer a la calle. Exacto. ¿Cómo fue el enfrentamiento con la familia? En realidad mi familia lo supo cuando yo estaba en la etapa juberal. Yo me rebelé, mi mamá, tuvimos un encuentro fuerte, mi padrastro intervino, lamentablemente mi padrastro me botó de mi casa, pasé hambre, estuve en la calle, hice trabajo sexual, pude por una buena, no sé, decirle yo qué sé, por Dios, las buenas vibras del universo, no sé, me topé nuevamente mi mamá porque en ese tiempo no existían los teléfonos ni nada de esas cosas, me refiero a los celulares. Y me la encontré en la calle y afortunadamente ella me reincorporó nuevamente al hogar, terminé mi bachillerato y todo el proceso que termina una persona, pues no. Pero mi familia ya sabía. El problema era que no podía ser libre, a pesar de que mi familia ya lo sabía porque no me lo permitían. Entonces, cerca de los 22 o 23 años, ya creo que me había ido como cuatro veces de mi casa por mi voluntad para tratar de hacer mi propia vida, o sea, ser mi independiente. Entonces, en el momento que ya tuve independencia, ahí sí fue cuando ya adopté mi rol de género femenino. Fue muy fuerte también porque no lo adopté por completo, era un rol a mediado de, yo qué sé, de jornada, podría decirlo, porque durante el día trabajaba en una institución privada y las veces que tenía la oportunidad de compartir vida social, entonces ahí adoptaba rol de género femenino. O sea, no necesariamente había sido una adopción general. Constante. Exacto. Ya creo que después, recién a los 28 años, fue con unos cuatro años después, ya adopté mi rol de género por completo, justamente a partir del activismo y las denuncias que presenté en varias instituciones porque me votaban por ser, entre comillas, gay. Era demasiado afeminado. Contame alguna experiencia en la que vos, y contale un poco a la gente que no entiende, ¿cómo es sentirse discriminado ante una situación así? Laboral. Laboral y también de la sociedad. Bueno, entonces les voy a hablar de manera general. O sea, un día salir, por ejemplo, a la calle, a caminar, por ejemplo, empieza la discriminación, desde el momento en que te subes a un bus o coges un taxi, la gente te queda viendo de pies a cabeza, te acercas a algún lugar a comprar, la gente empieza a hablar a tu espalda, algunas personas se ríen, se burlan, otros te hacen mofa, los hombres te empiezan a llamar, acá está, fulano, te están buscando, como para hacer una conexión sexual directa. Y esto no es así en silencio, me refiero a que hay algunos hombres, sobre todo en la cultura ecuatoriana, que lo hacen público, y toda la gente voltea a ver qué es lo que pasa. También te encuentras con fundamentalistas religiosos que dicen, Cristo te ama, varón, y uno públicamente se ve femenina. Entonces, cuando te hacen eso, te exponen a que la gente, evidentemente, agrescita un odio contra ti, porque si te ve femenina, pero este hombre te dice que tú eres varón, entonces te exponen. Entonces, todo esto durante el trayecto de un día, saliendo al libre tránsito que estoy hablando. Imagínate llegar al área de trabajo, que tengas alguna persona que te discrimina. Y afortunadamente, yo trabajaba en una fundación, la asociación Silueta X, y bueno, ahí obviamente es un ambiente GLBT y no sufría discriminación, pero supongamos que yo tuviera que trabajar todavía en una empresa privada, como pasó en varias instituciones, las cuales tuve que denunciarlas, por bullying de mis propios compañeros, de los patronos, en fin. Entonces, de ahí retornar a la casa, perdón, a la universidad. En la universidad tenía en ese tiempo un grupo de compañeras y todavía hay gente así que no había ningún varón que se me podía acercar, ni siquiera preguntarme cualquier cosa de los estudios. Y sin embargo, solo por ese simple hecho, ellas no me atacaban a mí, lo atacaban a él. Y con eso, él ya se alejaba y decía, nunca más voy a hablarle a esta persona porque después me van a asociar con ella. Entonces, es una cuestión constante, sistemática, consuetudinaria, que ocurre en cada momento y en cada espacio. Entonces, de ahí, imagínese retornar a la casa, volver a ocurrir lo mismo, mientras coges un bus, mientras coges el metro, mientras coges el taxi, la gente se burla, habla a tu espalda, otros se ríen, otros te hacen mofa, en fin. Vos mencionaste hace un ratito algo de la libertad, de que en un momento no te sentías libre. Estas cosas también acotan la libertad, porque uno se siente tan discriminado que no puede ir un poco más allá de las cosas. Y la libertad, entonces, que vos sentías, la falta de libertad que vos sentías, ¿era interna por la cantidad de pensamientos que tenías o eran condicionadas por las cosas que vivías a lo diario? A ver, yo considero desde mi propia experiencia que el tema de la libertad pasa justamente por muchas cuestiones sociales, ¿no? Si hablamos desde el principio básico de la libertad, ninguno de nosotros somos libres porque estamos atrapados dentro de un sistema social, capitalista, consumista, yo qué sé, antropológico, antrocéntrico, falocéntrico, patriarcal. Entonces, si hablamos de ese punto, o sea, no existe una libertad clara. Si hablamos de una libertad ajustada a este sistema social, podría decir yo que en este momento me siento libre. O sea, libre porque he adoptado mi rol de género femenino, pero con sus contras, pues no. O sea, el haber adoptado un rol de género femenino me expone también. Esto también que estamos haciendo en mi caso, mi pareja Fernando, las otras personas de la comunidad LGBTI que se exponen públicamente, que hablan de su vida, que hablan de sus proyectos personales, que hablan también acerca de sus procesos de discriminación, también es continuar exponiéndose. Entonces, podemos ser libres. Puedo decir en este momento que soy libre, pero también tiene unas consecuencias que evidentemente nosotros esperamos que a partir del sacrificio que nosotros hacemos como activistas, como defensores de derechos humanos, evidentemente no se vea en la siguiente generación y no tenga que pasar lo que nosotros hemos pasado en este momento. ¿Qué le podés decir a las personas que desconocen la temática, que muchos por desconocimiento, otros por opinión, lo toman como de una forma despectiva? Yo considero que primero tienen que informarse muy bien porque todos los seres humanos tenemos una orientación sexual y una identidad de género. Usted tiene una orientación sexual heterosexual y imagino o asumo, y si no es así, sepa de disculparme, y tiene una identidad de género evidentemente femenina. Yo tengo una orientación sexual que es mucho más compleja porque no puedo decir que es homosexual porque mi relación coital con mi pareja no es homosexual. Es prácticamente heterosexual porque mi marido es un hombre transexual y él nació biológicamente mujer, a pesar de que se ve como varón. Para que todos sepan, Fernando, que es el marido de Dayan, también él nació como mujer y inició su proceso de transformación y ahora es un hombre. Pero ustedes, sin embargo, sexualmente son heterosexuales porque mantienen relaciones sexuales de forma como si fuese uno una mujer y el otro, bueno, pero ahí. ¿Cómo lo explicamos? No, eso es indiferente. O sea, yo creo que... Lo que sí puedo asegurarle a la gente es que los roles dentro de la cama no sirven. O sea, es imposible tratar de coger y parametrizar roles de comportamiento dentro de la cama o debajo de las sábanas. Eso es imposible. Entonces, lo mismo que ocurre con cualquier pareja debajo de las sábanas va a ocurrir con nosotros. Pero lo que considero también importante, vuelvo a insistir, es que la gente debe informarse sobre interacción sexual e identidad de género. Y lo que ocurre con respecto a nosotros es que somos una parte del 10% a nivel mundial que existimos y que no podemos ser discriminados ni minimizados ni hechos a un lado. Y que, por supuesto... Y no tener derechos. Claro, exactamente. Se nos prive de derechos, de acceso justamente al tema de la libertad, la familia, el trabajo, la salud, la educación. Y justamente por eso con Fernando decidimos hacer público el caso del nacimiento de nuestro hijo. O sea, él mismo lo dice. O sea, cualquiera puede tener un hijo, ¿no? O sea, eso es lo de... Quizás ese no es el punto central aquí. El punto central es que él y yo somos transexuales, no reasignados sexualmente y que hemos llegado a un punto en que amamos nuestros cuerpos, nuestros genitales, que no hemos necesitado una reasignación sexual. Y que a partir de ese punto, de amarnos nosotros mismos, hemos podido llegar a amar a otras personas que también son trans. En el caso de Fernando y yo. Y eso nos permitió poder constituir nuestra familia. Pero el nacimiento de nuestro hijo justamente da una visión diferente, incluso dentro de la misma comunidad LGBTI. Sobre todo porque las personas trans nos asocian, por ejemplo, yo como transfemenina, la única opción dentro del estereotipo social de la comunidad LGBTI es que yo me una a un hombre heterosexual. Y eso vinimos a romper públicamente. No estoy diciendo que no haya habido un caso anterior. Hay muchísimos casos anteriores, pero la cuestión es que el activismo social es eso, exponerlo públicamente. Eso es lo que nosotros hacemos y por supuesto eso tiene también sus consecuencias. Dayán, contaré a la gente que no conoce tanto esto de haber tenido un hijo juntos, que ustedes no están operados de sus genitales. O sea, ¿cómo fue un poco el proceso y esto que querés decir? Para los que no conocen la historia, contanos de Fernando, contanos de vos, contanos del bebé, que es hermoso. La gente asumiría que al verme a mí, que digo que soy una persona trans, asumiría que yo quizás tengo un genital femenino, pero no es así. Yo poseo aún mis genitales de nacimiento. No te operaste. No estoy operada, consigo mi genital, que es un pene. Y evidentemente, a partir de eso, vuelvo a insistir, yo por mi lado, en Ecuador y Fernando por su lado, en su país Venezuela, no nos conocíamos. Llegamos a un punto de nuestras vidas que amamos a nuestros cuerpos hasta donde está. O sea, no necesitamos resignarnos sexualmente y eso nos permitió, vuelvo a insistir, amarnos a nosotros. En algún momento de nuestras vidas nos encontramos, nos conocimos, nos gustamos, porque entre nosotros prima justamente la atracción de género. O sea, yo lo vi a él visiblemente como hombre, él me vio visiblemente como mujer, entre comillas, una mujer social, no una mujer biológica. Y entonces hubo como una conexión, como ocurre con cualquier otra pareja. Entonces empezamos a salir, pasó lo que pasó, lo que tenía que pasar y bueno, fruto de eso tenemos a nuestro hijo, Sonunu. En el que el quien estaba embarazado era papá. Claro, el que estaba embarazado, por supuesto, era mi marido Fernando. Y eso era justamente lo que llamó la atención cuando luego de una conversación decidimos hacerlo público. Yo estaba justamente en Tegucigalpa en una conferencia de derechos LGBTI y bueno, Fernando me dio la noticia por mensaje, me envió una foto de la prueba rápida casera de embarazo. Sí, entonces yo la verdad no supe qué hacer, me puse como loca. No me imaginaba tampoco. Entonces, es que lo que pasa es que nuestras vidas están tan limitadas. Yo alguna vez me imaginé tener a mis hijos si era adoptado o por fertilización indígena. Sin menos apreciar ninguno de los dos procesos porque incluso con Fernando, a pesar de que podemos tener nuestros propios hijos, hemos pensado en adoptar también y darle la oportunidad a aquellos niños o niñas que quizás no van a tener un hogar constituido. Entonces, desde ese sentido, siempre las personas, sobre todo las personas trans, estamos limitadas al tema de la familia. Quizás las mujeres lesbianas tienen una oportunidad de crear su propia familia por el tema de que ellas son las que llevan el proceso de embarazo. En el caso de los hombres gays también está limitado y qué decir para las personas trans que evidentemente hacemos nuestras vidas con los hombres heterosexuales. Entonces, por eso es que para mí fue algo súper increíble y por supuesto para Fernando también porque él tampoco se imaginó que en su vida iba a estar embarazado. Entonces, fue algo impactante no solo para nosotros sino para nuestras familias, para nuestro círculo de personas conocidas y por supuesto cuando lo publicamos, no nos imaginamos que toda la gente se iba a escandalizar y algunos a impactar porque lo publicamos en nuestras redes sociales de Facebook y a partir de eso se difuminó eso en el año 2015. Hablemos de eso, de las personas que se escandalizan, de las personas que quizás toman una adopción de decir, bueno, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero que hagan de puertas para adentro, es la frase de todos, de puertas para adentro que hagan su vida, pero tener un hijo. ¿Y qué le decimos a esas personas de que en realidad el hijo es el fruto del amor, el hijo es el fruto de que va a tener mamá, papá y una familia en la que criarse? Claro, o sea, yo creo que tú mismo has dado la respuesta, o sea, el acto de la procreación que justamente es tener un hijo es una constitución del amor, del amor entre las personas. Entonces, a partir de eso yo creo que cualquier excusa es, se diluye, se diluye en todo el sentido de la palabra porque la gente que se centra solamente en nosotros y no se centra justamente en el amor que significa nuestro hijo, evidentemente, yo creo que no hay nada más en la cabeza de esa persona que odio, ¿no? Entonces, a veces incluso hemos conversado con Fernando que nosotros sentimos hasta pena por esas personas que se limitan solamente a ver nuestro estilo de vida y no se dan cuenta que nosotros, por supuesto, tratamos a promover amor. Es más, los nombres que le pusimos entre Fernando y yo a nuestro hijo tienen que ver justamente con eso. Significa revolución del amor, que el nombre eso no significa en la cultura guaraní, que es una cultura indígena. Nosotros decidimos justamente darle algo de significado justamente al nombre, a la misma constitución de la creación de nuestro hijo porque queríamos justamente promover eso, que realmente significa amor. Todos los hijos, todas las personas que nacemos, por supuesto, significamos amor, pero evidentemente había que hacerle un énfasis en eso. Entonces, yo sigo considerando que es más, hay algo muy básico a analizar, lamentablemente los temas de daños que se constituyen dentro del núcleo familiar como mala educación, no quiero andar en cosas que se ven en las malas noticias, vienen justamente de las mismas familias heterosexuales, de las familias de la comunidad LGBTI. quizás son casos aislados que sí se han escuchado, pero la gran mayoría evidentemente vienen de las familias heterosexuales, entonces yo creo y considero que las personas primero deberían analizar esos puntos dentro del macro general de la heterosexualidad antes de ahondar el tema de la población LGBT. Sin querer ser tampoco abogado del diablo, también otras muchas personas también dicen, bueno, ¿y qué va a hacer del hijo? ¿El hijo necesariamente va a tener alguna de estas inclinaciones? Primero, nuestro hijo, para que la gente deje de preocuparse como alguna vez también lo dijo Fernando, está siendo criado con todo el amor del mundo, con el amor de su papá, que es Fernando, con el amor de su madre, que soy yo, con el amor de su abuela maternal, que es de parte de Fernando, por parte de su abuela paternal, que es de parte de mi mamá, y tenemos alrededor de todo esto una constitución de pura emotividad, afectividad, que es lo que nosotros queremos constituir inclusive es una nueva masculinidad, una masculinidad que no esté limitada a ser aquel varón que solamente está privado de afecto, aquel varón que solamente se convierte en proveedor del hogar, como una máquina de trabajo, eso es lo que nosotros queremos cambiar con este nuevo estilo de masculinidad con nuestro hijo, y más allá justamente de que sus padres sean transexuales, nuestro hijo va a conocer desde que tenga uso de razón que su madre fue quien lo engendró y su padre fue quien lo llevó en proceso y que nada quita que el día de mañana él tenga una elección diferente a la de ustedes, que es lo que yo quería preguntarte más que nada, porque muchas personas piensan en el hijo. No se puede promover, también quería aclarar esto, la transexualidad, la homosexualidad, es decir, no se la puede inculcar si es que cabe el calificativo, porque si se la pudiera inculcar, yo vengo de una familia heterosexual, ¿cómo es posible para empezar? Primero mis padres tuvieran que ser transexuales, homosexuales para que yo sea transexual, es absurdo, yo considero con todo el respeto posible que aquellas personas que piensen así, yo los vería, si me dicen algo así yo pensaría que no hay mucho aquí dentro, porque es lógico, si yo vengo de una familia heterosexualizada y la gran mayoría de personas de la comunidad LGBTI venimos de familias heterosexualizadas, es lógico que la homosexualidad, la transexualidad no se puede promover, no se puede inculcar, porque si no yo hubiese sido heterosexual. ¿Cómo haces desde el activismo para contestar, enfrentar a quienes realmente están convencidos y afirman de que en realidad es una enfermedad? Bueno, yo voy al ámbito científico, o sea, la homosexualidad dejó de ser una patología hace mucho tiempo, desde la década de los 90. con estas afirmaciones científicas evidentemente nos podemos dar cuenta que aquellas personas no tienen ningún argumento, más que el propio argumento de ser fundamentalista y por supuesto de crear odios alrededor, o sea, yo no puedo vivir justamente tratando de rechazar a aquellas personas que convivimos en una sociedad y yo comparo a nuestra comunidad LGBTI con lo que sufrieron las personas afrodescendientes que todavía siguen sufriendo, porque es un proceso. Había las iglesias blancas, las universidades blancas, cuando iban en el bus justamente en Estados Unidos este hecho emblemático cuando una mujer se sentó en la parte de adelante y no en la parte de atrás donde iban a ir los afrodescendientes, todas estas cuestiones ridículas con todo el respeto se veían y eran avaladas justamente por los fundamentalistas y algunas iglesias e inclusive las iglesias rechazaban los matrimonios interraciales, eso hay que buscar solamente en Google, las iglesias salían no, un afro, un negro les decían un negro con un blanco no se pueden casar, fin de la familia, claro, porque tienen un dios caucásico, cabellos castaños, ojos celestes, entonces, claro, entonces los afrodescendientes no entraban dentro de ese parámetro y ese estereotipo de dios, entonces a partir de eso existía la discriminación, lo mismo pasa con nosotros, especulaciones que sí, que la familia, que si se casan con LGBT, que si se aprueba el matrimonio, que el fin de la familia y ridiculeces y medio, o sea, lo mismo que sufrieron los afrodescendientes, nosotros lo estamos sufriendo ahora. Ahora, pero dentro de la comunidad no se sienten aceptados por las diferentes religiones, por lo que vos me estás contando, pero hay algunos que conocés que sí son creyentes y que sí profesan una religión. Es más, yo soy atea por convicción, pero sin embargo, Fernando es creyente y eso no significa que nosotros no hayamos podido incluso convivir y hacer nuestras vidas como pareja, entonces eso es una muestra muy clara que muchas ideologías a partir del creacionismo, de las cuestiones evolutivas, etcétera, etcétera, pueden converger y convivir de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, también sé justamente aquí en Ecuador muy poquísimas hay iglesias que apoyan el tema de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y sobre todo son iglesias humanistas, pero también sé que la gran mayoría, por lo menos aquí en Ecuador hablo por este país, la gran mayoría de iglesias rechazan abiertamente el tema de las poblaciones LGBTI y cualquier derecho que nosotros queramos justamente promover dentro de leyes estatales. ¿Qué esperás para tu hijo, no? Las futuras generaciones en todo este tema. Bueno, yo a nivel personal inclusive a Fernando estamos tratando justamente de visibilizar nuestro activismo justamente para que haya mejores vías para él, para que la discriminación no sea tan fuerte. O sea, él es el hijo de una familia LGBT, es muy distinta. Yo soy la hija de una familia heterosexual, él es hijo de una familia LGBT, entonces, él va a sufrir una discriminación indirecta y para ello también nosotros lo vamos a preparar. Y nosotros buscamos justamente que él tenga mejores días, pero no solamente porque es nuestro hijo, sino también para las otras personas de toda la población en general, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica y a nivel mundial. Por eso es que nosotros no nos limitamos para enviar nuestro mensaje, para que la gente entienda que nosotros somos seres humanos como cualquiera. Que tienen sentimientos. Exacto, y que si luchamos con más de dos millones de espermatozoides para poder ovular y poder crecer y constituirnos en un ser humano y poder estar respirando en este espacio, todos tenemos los mismos derechos y la misma oportunidad. O sea, es imposible que a una persona se le venga a limitar por cómo se ve, cómo se vista, por el color de la piel, por el comportamiento. O sea, son actitudes y comportamientos arcaicas que las personas tienen que irse eliminando. Inclusive yo, para ello, también he tratado justamente de avanzar en políticas públicas para, por ejemplo, el tema del género en la cédula que se ha avanzado aquí en Ecuador, también registramos nuestros apellidos anteponiendo el apellido de Fernando. Porque yo sé que él llevó el proceso de gestación y siempre el apellido de aquella persona que quien engendra es el que primaba. Pero con estas nuevas leyes, por supuesto, se da la oportunidad de eliminar un poco el patriarcado, el poder patriarcal que existe inclusive en las leyes. Contemos acá en Ecuador, vos pudiste cambiar tu documento, pudieron casarse, ¿cómo son las leyes acá para la comunidad? En Ecuador existe una amplia ley, por ejemplo, que se llama la unión de hechos homosexuales que tienen los mismos derechos que el matrimonio. Fernando y yo lo hicimos, pero también queríamos hacerlo en Venezuela. Entonces alguna vez fuimos a Venezuela, las cosas no son tan fáciles allá y lamentablemente nunca pudimos hacerlo en Venezuela. Pero lo hemos hecho aquí en Ecuador, tuvimos la oportunidad de registrar la unión de hechos. A partir de eso también pudimos alcanzar el tema del género en el documento de identidad. Yo públicamente mi género es femenino y nadie puede discriminarme. Así la gente me identifique como una persona transexual, no puede ya tratarme masculino. Porque mi documento de identidad contiene justamente mi afirmación de género femenino y eso fue un proceso de ley que llevamos en el año 2012, impulsando con varias organizaciones, con la Asociación Silueta X, la Federación Bolivarianos Diversos, un sinnúmero de colectivos, colectivos feministas que también apoyaron justamente el tema del género en el documento de identidad. Y nosotros posicionamos dos cosas importantes aquí, que no se ha posicionado ni siquiera ninguna ley, ni siquiera en España ni en otros países. Nuestra ley prima lo que es el derecho público como es el género, pero también respeta el derecho privado de los seres humanos. Por ejemplo, mi partida de nacimiento indica que yo nací biológicamente varón y está muy bien porque sería mentirme a mí misma que a mí me corrijan en mi partida de nacimiento y me pongan que soy mujer porque no es así con todo el respeto. Esto es un punto de debate dentro de la propia comunidad transexual, o sea, pero yo considero desde mi lógica básica que si yo, a mí me reconocen como una mujer biológica sería auto mentirme porque si así me hagan todos los cambios, me hagan una hermosa vagina o lo que sea, yo no soy una mujer, mis cromosomas siempre van a ser XY, no van a ser XX. Entonces, a partir de eso, de esas concepciones nosotros tenemos que aterrizar y decir, bueno, entonces, a partir de esto me reconozco como varón o como varona, como yo digo, me reconozco como varona, nací biológicamente varona, perfecto, no tengo ningún conflicto con eso, pero la sociedad tiene que tratarme en género femenino, como ella, como la señorita, como la señora y eso fue lo que nosotros logramos cambiar con el género del documento de identidad. Gracias Dayan por darnos tu testimonio y gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre aquí en RT.